Hola mi gente de YouTube, estamos de vuelta en 3 aventuras, ahorita les voy a enseñar los lugares más épicos de Tarma, que se llama Moruguay, síganme en estas aventuras. Moruguay es un lugar que puedes visitar cuando vengas a Tarma, te preguntaras que cosa es Moruguay, es Moruguay significa casa de varios colores, ahorita amigos estoy en una cima de la montaña, que hace mucho bien. En Moruguay existe un dibujo de un cristo suclificado que fue dibujado en una roca, cuando todas las personas viven a ese cristo dibujado en la roca, todos les pedían deseos, que les curen de las enfermedades, algunos les pedían dinero, algunos les pedían que cuinan a sus familias y sus deseos se les ha sido en realidad, por eso le construyeron una iglesia alrededor. Los milagros del señor de Moruguay es que esta iglesia se incindió, todo se incindió, las Biblias, todo lo que está dentro de la iglesia se incindió, pero menos el dibujo. Entonces, se aumentaron más de siete. Este lugar es milagroso y también todas las personas tienen su pozo del deseo, así que yo voy a pedir mi deseo. Un monje, necesito un monje. Ya pedí mi deseo. En este lugar se ha prohibido grabar, así que me voy a ir en donde les muestras, que les veo afuera. Cuando no pudimos grabar en la iglesia, estamos en una réplica donde acá está el señor de Moruguay, ustedes lo pueden ver. Gracias. 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 Hijo, ¿por qué son esas monedas? ¿El pozo de los deseos? Es para que, es para que yo se compre sus dulces, su iPhone, todo lo que digan. Hola mi gente de YouTube, ahorita estamos en... Hola mi gente de YouTube, ahorita, ahorita les voy a enseñar... Me olvidé decirte, fue mentira. Uruguay es el... Uruguay es... Llegué en una cima de la montaña, que acá corre mucho viento. Y... y... no me acuerdo.